Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones porque Khan Jones puede ser la batalla decisiva en el conflicto de Israel contra Hamas. El ejército informó que este martes fue uno de los días más intensos de la operación contra el grupo desde el fin de la tregua y aseguró tenemos la intención de seguir arremetiendo. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército israelí llegó este martes al centro de Khan Jones en el sur de Gaza, donde tienen lugar intensas batallas contra la gente de Hamas. Estamos en el centro de Jabalilla, en el centro de Sheikhaia y ahora también en el centro de Khan Jones, indicaron las fuerzas de defensa de Israel. Estamos en el día más intenso desde el inicio de las maniobras. En términos de acabados, números de enfrentamiento y uso de fuego desde tierra y aire, pretendemos seguir arremetiendo y profundizando el logro. El lunes, aviones israelíes estallaron intensamente en un área alrededor de Khan Jones, en el sur de Gaza, mientras el ejército ordenaba desalojos masivos de la ciudad ante una ofensiva terrestre que está empujando a los palestinos a una porción cada vez más pequeña de su territorio. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es una situación realmente dramática la que vive la población palestina en Gaza. Estamos hablando aquí de que la ofensiva militar israelí se ha reanudado desde el viernes, una vez que ya no se llegara a un acuerdo, dicen los israelíes, porque jamás se negó a liberar a rehenes, a mujeres, a niños que todavía están bajo su control en Gaza. Pero aquí lo que vemos es que sí, hasta ahora durante semanas, Israel afianzó su presencia militar en el norte de Gaza, en la ciudad de Gaza, en lugares como Yevalia, Salliaía. Y ahora vemos que comienza a haber una entrada del ejército israelí también en lo que es la parte sur de Gaza, sobre todo en la zona de Janiunes, que es la segunda ciudad más importante de esta franja de tierra, el lugar donde nacieron dos líderes centrales de esta organización, Yeji Asinuar y Muhammad Def. Entonces, se supone por parte de Israel que en Janiunes ahora estaría el liderazgo de Hamas. Y todo esto lleva a que ahora exista un éxodo realmente de miles y miles de palestinos. Se calcula ya por las Naciones Unidas que 1.900.000 palestinos, o sea, más del 80% de la población de Gaza, ahora son desplazados internos, o sea, no pueden dormir en sus casas. Y todo esto cuando vemos que Israel decidió dividir lo que es el mapa de Gaza en cientos de vecindarios, de distritos, de edificios. Y todo esto destinado a intentar el impedir las muertes de civiles. Intenta Israel, por todos los medios, ya sea por radio, ya sea con panfletos, intenta el decir qué zonas van a ser bombardeadas y de las cuales la población tiene que irse y desplazarse a otras áreas. Pero todo esto crea un drama humanitario que cada vez pareciera ser más importante cuando vemos también que otro de los temores expresados por la Organización Mundial de la Salud es que pueda haber epidemias, que pueda haber enfermedades, que puedan ser especialmente mortales. Y esto también preocupa. Aquí vemos una situación en la cual Estados Unidos asegura que lo que hace Israel tiene que impedir que pueda haber víctimas civiles a gran escala. Ellos dicen, y los israelíes lo aceptan, que están intentando llevar a la práctica lo que habría sido la actuación del ejército estadounidense en lugares como Mosul, como Fallujah, en el pasado. Pero Lloyd Austin, aquí, él asegura que el objetivo de todo esto sería que, si al final hay una victoria táctica de Israel sobre el terreno, sobre Hamás, que esto no sea una derrota estratégica, porque al final el pueblo palestino, en Gaza simplemente apoye más aún al movimiento Hamás. Y entonces esto es algo que sería enormemente peligroso para Israel. Entonces, junto a esto, lo que aseguran en Israel es que Hamás dice que intentará llevar a cabo todavía una y otra vez masacres como las del 7 de octubre, que desataron esta guerra, aseguran en Israel que algo así llega a ser, muchos dicen, una amenaza existencial. Y entonces lo que afirman es que no tienen más remedio que actuar contra Hamás para eliminarlo. Cuando esta organización ha creado esta red de túneles de 500 kilómetros de largo, y de hecho han hecho una gaza subterránea, que para poderla destruir, a veces, o muchísimas veces, esto lleva también a que pueda haber víctimas civiles. Iván. José, recién mencionabas el 7 de octubre y quería preguntarte respecto a eso, un tema delicado. ¿Se han investigado presuntos abusos sexuales en ese ataque del 7 de octubre? Bueno, esto es un tema que indigna a los israelíes, asegura que cómo puede ser que hubiese pasado un mes y medio o más, o inclusive ya dos meses, de las masacres del 7 de octubre, y solamente ahora, hoy mismo, hay una sesión organizada por las Naciones Unidas, pero solo ahora, una vez que ya han pasado prácticamente dos meses, es que se comienzan a investigar denuncias terribles, aterradoras, realmente, de lo que habría pasado el 7 de octubre pasado. Aquí estamos hablando de testimonios de personas que aseguran haber visto lo que serían violaciones en grupo de jovencitas israelíes y, posteriormente, el asesinarlas con sangre fría mientras todos alrededor ríen tras haberla violado. En fin, es difícil el describir las situaciones aterradoras que realmente se han vivido con desmembramientos, aseguran los israelíes, con, en fin, difícil de describir. Y todo esto ha sido prácticamente ignorado por organismos internacionales durante mes y medio, sino más, cómo puede ser que el mundo permaneciera silencioso frente a estos horrores, cuando hay testimonios, cuando hay también los resultados de las interrogaciones de muchos de los terroristas, cuando sobre todo están, dicen los israelíes, estas cámaras de GoPro que emitían en directo las salvajadas que estaban haciendo estos terroristas. Entonces, todo esto está creando una separación enorme entre Israel y, por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas. En el momento que más se necesita que pueda haber cooperación entre ambos organismos. Vemos también las declaraciones de Antonio Guterres, cuando se refirió a lo ocurrido el 7 de octubre y dijo que no venía de un vacío. Dicen en Israel, hay cosas como el holocausto, como las situaciones aterradoras de ISIS que son injustificables, que no se les puede intentar encontrar algún tipo de justificación. Entonces, todo esto lleva a una separación de Israel, de los organismos de las Naciones Unidas, que ahora dificulta, es de suponer lo que es el trabajo en momentos críticos, por ejemplo, para la población de Gaza, y esto es especialmente doloroso. Israel ha intensificado los ataques aéreos contra objetivos del grupo islamista Hamas en el norte, centro y sur de la franja de Gaza. En el norte de Gaza hubo también combates, según Israel, han matado, entre otros operativos de Hamas, a un importante comandante en Shati, Hatam Kubayari. En Shati, que está al norte de Gaza, pudimos estar empotados con el ejército israelí y otros medios, y ahí pudimos ver, en primer lugar, una destrucción enorme en esa zona, en Shati, y también una masiva presencia militar y también combates, combates como los que seguramente tendrán lugar en la zona de Han Yunes, que es el objetivo de la nueva incursión terrestre israelí. El propio jefe del ejército israelí, El Tsi Alevi, ha dicho hoy que, de la misma forma que han actuado y han luchado, ha dicho, contra Hamas en el norte, lo están haciendo ya en el sur de la franja de Gaza. De hecho, fuentes palestinas informaron esta mañana que vieron ya tanques en la zona del norte de Khan Yunes. Estamos, pues, en la tercera fase de la guerra, tras no ampliarse la trégua. La primera fase fue, por supuesto, la ofensiva en el represalia tras los tratados de Hamas, el 7 de octubre. La segunda fase fue la incursión terrestre. Y ahora, la tercera fase, cuando Israel, como dice, va a ampliar su operación terrestre al sur. ¿Y por qué al sur? Pues, Khan Yunes es un lugar clave, estratégico. En primer lugar, hay que destacar, como tú decías, es una zona densamente poblada. Antes de la guerra, en Khan Yunes, había 400.000 habitantes, la segunda ciudad más importante de la franja de Gaza, después de Gaza, la capital. En segundo lugar, destacar que Israel considera esa zona el feudo de Hamas, ya que ahí nacieron y están, según parece, los líderes de Hamas, tanto Yagi Sinoar, líderes de Hamas en Gaza, como el jefe de brazo armado, Mohammed Def, que consideran el responsable del atentado del 7 de octubre. Naciones Unidas, alerta del hacinamiento, de la cantidad de personas que están en un pequeño parcela, que es Khan Yunes del Sur, ahora mismo hay más o menos como 1.7 millones de habitantes en esa zona, de un total de 2.2 millones de toda la franja de Gaza. Gracias.